Con esta sonrisa tan divertida Tu solo te escaminizo, me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero en mi sitio duele, me comparas con alguno Y no es mejor que tú lo dudo Porque a veces agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo no perdono, pero a ti Pueden parecer banales, mis inquietos naturales Soy una frase que yo no te he dicho aún Y mis problemas sabes que se llama el tú Solo por eso me besas en el duro Para sentir un poquito más seguro Salir, bueno Salir, bueno Salir, bueno Salir, bueno Salir, bueno Salir, bueno Salir, bueno